Según escribiera el mismísimo Anton Sazandor Lavey, conocido como el Papa Negro, proclamado sacerdote de la Iglesia de Satán, y autor de la Biblia satánica, los teólogos han catalogado algunos de los nombres de diablos en sus listas de demonios. He de dejar claro una cosa, los nombres que vamos a ver a continuación son los más efectuados en rituales satánicos. Hoy me complace presentaros los 9 demonios más peligrosos según la Iglesia satánica. En el puesto número 1 tenemos a Asmodeo. Es el demonio de los pecados carnales, el ser que se encarga de llevar a los hombres a las turbias aguas de la lascivia. Él disfruta incitando la infidelidad y destruyendo noviazgos y matrimonios. Como pocos, Asmodeo es un demonio que aparece en la Biblia como un ser bien diferenciado de Satanás. Dentro del libro mágico del Emeguetón, Asmodeo es descrito como una entidad cuyo rostro y torso son de un humano. Además, este ser cabalga con un dragón portando una lanza y tiene tres cabezas. Una de carnero, una de toro y una de ogro, figuras todas asociadas comúnmente con lo licencioso. Así que ya sabéis, si alguna vez le ponéis los cuernos a vuestra mujer o a vuestra novia, tenéis que echarle la culpa a este demonio. Hola, Lore, cariño, tengo que hablar contigo. Mira, he tenido un problema, te lo voy a decir, me ha acostado con la Jenny. ¿Pero qué me cuentas, José? Eres un gilipollas, desgraciado, no te quiero ver más. Lore, tengo una buena excusa, de verdad, toda la culpa ha sido de Asmodeo, joder, eres un puto demonio. Después de esta pirada de pinza que he tenido, en el segundo puesto tenemos a Aceroz, célebremente conocido como el Gran Duque del Infierno. Su casta comparte estatus con la primera jerarquía demoníaca que involucra a los poderosos Belzebú y Lucifer. Es un demonio seductor que persuade principalmente por medio de la pereza, la vanidad y las filosofías racionalistas. En el puesto número 3 tenemos a Azafel, es el líder de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales y dieron luz a una nueva raza de gigantes. Este demonio enseñó a los hombres como fabricar armas de guerra y a las mujeres el ocultismo y sobre todo los cosméticos. Si se consa, aunque suene una broma, aquí claramente pone los cosméticos. En el puesto número 4 tenemos a Balam, es un personaje bíblico y profeta de la religión de la Mesopotamia. En su concepción hebrea es un demonio directamente relacionado con la avaricia y la codicia de alto poder y maldad ejemplar. En el puesto número 5 tenemos a Bágemo, también conocido como Bégimo, este demonio de origen hebreo y características metamórficas. Es sumamente poderoso y capaz de adoptar la forma de una bestia, como un elefante monstruoso, aunque muchos lo relacionan como un hipopótamo. En el puesto número 6 tenemos a Belzebú, más conocido como Belzebú, su nombre deriva estimológicamente de Balzú, que significa el señor de las moscas. Es nada menos que el príncipe de los demonios según la tradición cristiana y adopta múltiples nombres dependiendo de las diferentes manifestaciones de su maldad. El puesto número 7 se lo otorgo a Bilis, es un antiquísimo demonio, constantemente al acecho de las almas de aquellos hombres que practican la sexualidad libre. También es representación del elemento tierra y se complementa con la triada de Satanás, Lucifer y Leviatán. En el puesto número 8 tenemos a Cimeries, también conocido con el nombre de Cimejes, este demonio es un marqués del infierno. Descrito como un guerrero enorme montando a un caballo negro y escoltado por 20 legiones demoníacas, es además gobernante de todos los espíritus africanos. Y por último en el puesto número 9 tenemos a Dambaya, esta deidad demoníaca y primitiva deriva de los orígenes del vudú africano. Se mueve lenta y sigilosamente, pero es capaz de realizar movimientos repentinos y extremadamente veloces. Se corre el rumor, se especula que con la palabra zombie deriva de la palabra nazombie, referida a este demonio. Bueno Secons, eso ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale a like y si quieres ver más contenido así, suscríbete. Te pido un favor, comparte mis vídeos para que así nuestra pequeña familia pueda ser más grande. Os ha hablado Cool Secons y os deseo dulces sueños.